Durante el periodo de vacaciones suele incrementarse la atención a menores de edad, principalmente por fracturas de las extremidades, traumatismo de cráneo, quemaduras y casi ahogados, por lo que es necesario que las y los padres de familia o tutores presten mucha atención a los pequeños, llamó la directora del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, Silvia Gutiérrez Lucatero. La doctora exhortó a las familias a estar atentos tanto en casa como al salir de vacaciones e indicó que, por ejemplo, en los balnearios o playas nunca hay aguas poco profundas para los niños, ya que los accidentes pueden ocurrir. No quitar la vista de los niños, siempre estar al pendiente, evitar que en la casa haya sitios de riesgo. Recordar que los niños pequeños, los menores de dos años, son exploradores por naturaleza y andan buscando todo lo que sea de su interés. Les gusta mucho jugar en la cocina, mucho cuidado con eso. Un niño no debe mantenerse en la cocina. Que todos los productos químicos, llámese jabón, cloro, detergente o todo ese tipo de químicos no deben de estar al alcance de los niños. ¿Por qué? Porque pueden ingerirlos. Evitar que se mantengan en las azoteas sin vigilancia. En caso de que vayan a balnearios, siempre deben de estar bajo observación. No hay agua poco profunda. Aún en un charquito un niño se puede ahogar. Entonces siempre tienen que estar vigilado por un adulto. De igual manera, señaló Gutiérrez Lucatero, suelen incrementarse los accidentes de vehículos, ya sea de dos o cuatro ruedas, por lo que llamó a no ingerir bebidas embriagantes si van a conducir y a no llevar a menores de edad en motocicletas. Esperemos que este año sea diferente. Seguimos teniendo muchas personas accidentadas. ¿Por qué? Porque salen a pasear, pero el calor, etcétera, las fiestas, hacen que muchas personas puedan ingerir bebidas embriagantes y en ese sentido conducir algún vehículo automotor, ya sea de dos ruedas o de cuatro. Y eso expone no solo al que va en el vehículo, sino también a los ocupantes o a los peatones. Entonces la invitación es que si van a salir, no consuman bebidas embriagantes y que siempre los niños estén con sus sillas de transporte ideales para ellos, usar el cinturón de seguridad y los niños no tendrían por ninguna circunstancia que viajar en motocicletas. Es de mucho riesgo. La doctora recomendó tomar suficiente agua natural sin azúcar, sobre todo en las horas pico, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, evitar la exposición prolongada al sol y hacer ejercicios en lugares cerrados con buena ventilación. En las imágenes, Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.